en el capítulo 67 del conde amor y honor veremos que vicente se entera que su esposa se ha fugado llevándose a su hijo así que no puede más con la noticia y va desesperado al palacio del conde pues sabe que joaquín ha ayudado a violeta a escapar vemos que le empieza a reclamar preguntando qué le ha hecho él como para causarle tantos problemas entre los dos se genera una gran discusión y vicente le grita al conde preguntando qué más quiere de él si ya le quitó todo alejandro le pregunta si no cree que todo lo que le está pasando se lo tiene bien merecido vicente le pregunta qué se refiere y alejandro le pide que lo mire bien y recuerde lo que hizo en un juicio hace 18 años donde lo acusó injustamente de haber matado a los aguilar vicente no puede creer que está viendo al mismísimo alejandro gaitán y dice que no puede ser verdad pues alejandro está muerto vemos que se queda muy perturbado pero alejandro le empieza a reclamar por su horrible acto contándole todo lo que tuvo que pasar por culpa de él y otras personas ya que fue encerrado en una prisión horrible vicente no puede con la noticia y sale del palacio sin saber qué hacer por su lado alejandro se quita un gran peso de encima pues ve que ha logrado interferir en la paz de vicente y ya está logrando hacer justicia y vengarse de todos sus enemigos pero mariana lo busca alterada diciendo que necesitaba verlo pues ya no puede estar lejos de él y necesita estar a su lado alejandro se alegra al ver el amor que mariana siente por él y ambos se empiezan a besar uniéndose mucho más pero su relación clandestina se ve amenazada por la malvada josefina quien va a meterle cizaña gerardo diciéndole que todo este tiempo ha sido un tonto y debería abrir bien los ojos y así darse cuenta que mariana y el conde se están entendiendo a sus espaldas y seguro ya son amantes gerardo responde que eso no es verdad y se molesta demasiado pero josefina ya logró sembrar la duda en su corazón así que él llama menchaca a quien le ordena que vigile muy bien a su esposa y la siga en todo momento vemos que todo pronto será descubierto y mariana tendrá que soportar la ira de gerardo pero vimos que ella ya pudo tener un gran momento de pasión con alejandro quien le empezó a contar todo lo que vivió cuando fue acusado injustamente y cómo fue que escapó de la cárcel él le pidió a mariana que le revelara el secreto que le estaba consumiendo pero la chica respondió que aún no estaba lista pues tenía demasiado miedo por su parte josefina se siente demasiado contenta al ver que está destruyendo a mariana ella misma fue a buscarla para advertirle que ella se había dado cuenta que entre ella y el conde pasaba algo más que una amistad mariana le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras pero su madrastra está decidida a acabar con ella además vemos que vicente está al borde del colapso él se quedó en la ruina completa y va a buscar a gerardo amenazando con matarlo pues cree que él está detrás de toda su desgracia él está listo para disparar su arma asustando mucho a gerardo quien le pide que tenga cuidado pues puede hacer algo de lo cual se podría arrepentir vicente sólo quiere matarlo sin pensar en las consecuencias pues sospecha que gerardo hará de todo para seguir perjudicándolo él se enteró que pedro es un estafador pues el mismo joaquín fue quien le abrió los ojos así que cuando el chico se presentó en su casa no dudó en querer lastimarlo pidiéndole que le devuelva todo el dinero que le había dado para que pueda invertir en la bolsa el chico se negó poniendo muchas excusas y se fue rápidamente pero dolores se quedó muy mal siendo capaz de rogarlo estando desesperada al ver que su boda se irá al tacho y descubrimos que lucrecia no es tan inocente como todos creían pues fue ella quien realmente mató a la mujer que su sobrino pedro lastimó ella lo hizo para proteger al delincuente pero alejandro cree que ya es hora de que pedro de la cara ante la justicia y que felipe zambrano sepa que él es su hijo y tú dinos que hará vicente ahora que sabe que el conde es alejandro gaitán gerardo intentará hacer daño alejandro déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal